Bueno, pues hoy voy a retomar el curso que tenía tan abandonado de cómo utilizar los servicios de Google utilizando mis cuentas de prueba. Voy un poco en orden según las peticiones que he ido recibiendo y una de ellas era cómo crear diferentes, bueno, cómo hacer que los eventos aparezcan de diferentes colores en el calendar. Entramos en nuestra cuenta de Gmail y como en otras ocasiones he dicho, en esta ventana aquí arriba aparecen las diferentes opciones. Pulsamos en Calendario y aquí tenemos un calendario. Va a quedar un nuevo encargado, ¿vale? Tenemos la vista de la semana, a mí me suele gustar usar la del mes, en toda la comisión. Bueno, es un calendario vacío, ¿vale? En el que tenemos otros opcionales que ya hemos creado algún día. Bueno, pues cualquier evento que creemos en este. Bueno, pues sale en este color. Y en alguna ocasión me han preguntado, bueno, no sé cómo hacer que aparezcan en otro color. Pues es sencillo. Se crea otro calendario. Bueno, vamos a ver el calendario 2 para tardar menos. Y con esto vamos a hacer otras pruebas adelante. Como veis aquí, puedes compartir con determinadas personas. Entonces, para hacer las pruebas materiales, voy a decir que este calendario se va a compartir con mi cuenta normal hasta el punto de que puede realizar cambios y administrar el uso compartido, es decir, el máximo nivel que hay, ¿vale? Y aquí tenemos la opción de hacerlo público, pero no es lo que nos interesa ahora. Con estas opciones tenemos un poco de sobra. Creamos el calendario. Se actualizan los cambios. ¿Vale? Y aquí aparece el calendario 2, que imagínate que le queremos dar el color verde, pues se cambia aquí. ¿Veis? Pulsando aquí, puede decir que solamente se muestra este, configurarlo, crear un evento y tal. Bueno, vamos a crear otro evento para que veáis el cambio de color. Le vamos a poner para mañana. Pues de 3 a 4, tempranero. Y en vez de entrar en el calendario, le vamos a decir que vaya al calendario 2. Aquí se elige, digamos, el color de la aplicación, ¿no? A esto también tenemos otras opciones, como activarle un recordatorio por correo electrónico, o ventana emergente, por lo cual tenéis que tener activo el abierto de vuestro Google. O invitar a gente. Vamos a hacer también el ejemplo de invitarme a mí. Bueno, como veis, estás conectado directamente con tu agenda. En cuanto empiezas a escribir, tira de los contactos de Google. Aunque también tienes la opción de hacerlo aquí. Se te abre una ventana con los contactos, y como esta cuenta es nueva, ahora mismo va a estar vacía. Pero aquí podrías crear grupos de contactos, o, por ejemplo, grupos de trabajo, de no sé qué, y hacerlo con un solo clic. En este caso vamos a hacerlo solamente con el mío. ¿Vale? Cuando le das a volar, ya dice, ¿quieres enviar las invitaciones a los invitados? Y ahora veréis cómo aparece. ¿Vale? Como veis, ha salido en otro gol. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver cómo se ve esto siendo este. Como veis, me dice que SánchezLaguna.gmail ha compartido un calendario conmigo. ¿Vale? Esto va a aparecer directamente en mi Google Calendar. Y aquí también tenemos invitación a una tarea. Esto queda mucho más chulo. Porque te sale, te ha invitado a una tarea en tal horario, y después te dice que si quieres ir o no ir. Y te comenta también los eventos que hay alrededor en el tuyo, o puedes ver más detalles. Y le vamos a poner, por ejemplo, que sí, que voy a ir. Después lo borraré. ¿Vale? Esto ya queda automáticamente en tu calendario. De hecho, lo que haces es abrir tu calendario. Voy a borrar esto. Y vamos a abrir mi calendario. Ya se está haciendo aquí tiempo largo. Bueno, lo vemos aquí. Que ya lo tengo precargado. ¿Vale? En este he creado un calendario que se llama Pruebas. Pero... No va a ser necesario. Era para que no se vieran otras cosas. ¿Vale? Y debería de aparecer... El de... El mío aquí. Y es que está la red un poco lentita. Ya queda poco. Os voy a enseñar solamente una cosa más. A ver, me va a estropear esto. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Y os enseño otra cosa en el siguiente vídeo. ¿Vale? Venga, hasta ahora.